Soy de esta tierra bajureña donde canta la chocuaca y noche de luna llena donde se arriesga el cuero peruna linda morena montando el mejor toro en la fiesta de mi tierra. Reventaron la bombeta, las penas salen huyendo, todo el mundo se alborota porque ya estamos de fiesta. Hay amor para las hembras, amistad para los hombres, somos un pueblo que está siempre de puertas abiertas, somos un pueblo que está siempre de puertas abiertas. Es Santa Cruz, una del cacique diría, donde el alma choró pegar. No pudieron enterrar de lindas playas, de arenas blancas, dorados atardeceres, aguas puras, cristalinas, sol radiante y la brisa del mar. Empezó la montadera, esto es una tradición donde los hombres demuestran su destreza y su valor. Y que vibre en la marimba y que me toque en el punto, revolvear a mi morena y decirle cosas bellas. Revolvear a mi morena y decirle cosas bellas. ¡Y aquí te voy! ¡Ey morenita relinchona que no sabes cabrestear! Así son las que me gustan pa' poderlas amansar. Me dicen que son muy dulces como la miel del tamacás. Dejame que en esta fiesta yo me acerque a tu panal, pues no soy ningún pendejo y relincho en todo corral. ¡Yuyuy, bajura!